Música Estamos en la partida de Ivanchuk contra Krannik Esta partida que Ivanchuk comenzó con D4 Y Krannik, oigan como va el tema Para evitar las tablas Porque quedaba claro que tablas para él era perder Porque Carlsen con blancas contra Schmittler Se suponía que iba a lograr por lo menos un empate Pues realmente Krannik jugó D6 Una India antigua, quiso plantear una India antigua Que es una apertura que él apenas incluye en su repertorio Una apertura de último minuto Demostró su valentía para jugar aquí a ganar lo que fuera Ivanchuk jugó E4 Y con ello pasaron una defensa Pirke Bueno, en esta defensa Pirke Pues Ivanchuk respondió de la forma clásica Hay maneras más agresivas de jugar contra la Pirke Ivanchuk jugó con total normalidad Sacó sus caballos Esta es una variante que hacía Anatoly Karpov antes Realmente Bueno, Krannik buscó con esta idea aguda De A6 y caballo C6 Y bueno, pronto se llegó a una posición que ya había salido de la teoría En este momento Con H6 En la jugada 9 Krannik ya se salió de la De la De la partida Y bueno Se salió de la teoría Y aquí Ivanchuk Comenzó a jugar muy bien Cambió Los peones A continuación jugó Dama C1 Atacando allá el peón aquel de A6 Y también Cediendo la casilla D1 Para que la torre Viniera aquí A molestar ¿Bien? Bueno Krannik defendió al peón Con rey H7 Ivanchuk Se adelantó con alfil C5 Muy importante Porque si hubiera hecho torre D1 directa Las negras podían Ir a Dama E7 Y vivir un poco Más felices Torre 8 Torre D1 Y aquí las negras se vieron obligadas A autoclavarse Con este alfil D7 Y bueno Realmente Bueno Fil D7 La posición se ve mejor Para las blancas De momento Caballo retrocede Y aquí Ivanchuk Rompe En A4 Y obtiene una mejor estructura Esta mejor estructura Lleva a Ivanchuk A la victoria Pero observen Cómo ha sido Bien Porque Krannik Se Ubica muy bien Su caballo Y Pone este caballo En F4 A esta altura Jugada a 20 Realmente Pues Había mucho peligro Para Ivanchuk Objetivamente Le está quizás Un poco mejor En la posición Pero las negras Tienen muchas amenazas Por ejemplo Caballo por G2 Una amenaza muy peligrosa Para después Dar caballo F4 Jaque Y dar mates Y cosas por aquí Muy Pero muy peligrosa Realmente Esta jugada Ivanchuk Reaccionó Con También Con mucha energía Caballo D5 Krannik Hizo alfil B5 Alfil B3 Aquí También Seguía el peligro Cualquier momento El alfil Podía venir A E2 Combinarlo Con un caballo Por C5 Para si la dama Capturaba en C5 Luego un alfil Por caballo En F3 Destruyendo el enroque Bien La posición Estaba muy Pero muy complicada Pero aquí En este momento Muchos usuarios Aquí en el ICC Estaban analizando La posibilidad De caballo Por C5 Fue cuando Krannik Retrocedió A C6 Habrá que mirar Esto bien Aquí Ivanchuk Hizo esta jugada Torre A5 Muy fuerte Controlando aquí La casilla C5 Preparándose Para doblar Torres Contra este peón En C6 Dama B7 Jugó Krannik Parecía estar bien Pero aquí Ivanchuk Sacó Su varita mágica Y Ha hecho esta jugada Excelente G3 En una jugada Importantísima G6 G3 Fantástica Jugada Entregando Entregando el peón En H3 Y Que logró Ivanchuk Con Sacrificar este peón Algún ataque Contra el rey De Krannik No Lo que logró fue Se quitó El ataque Contra su propio rey Todas aquellas amenazas Que tenía Krannik De sacrificar En F2 Y de hacer cosas Y lo otro Todas esas amenazas Desaparecieron Ivanchuk Se quedó Con peón De menos Pero observen Que tiene una ventaja Posicional Tiene una gran compensación Porque Tiene el peón En A6 Muy débil Krannik Tiene Bueno El caballo Está muy bien Aquí en D5 El otro caballo Está peor En G5 Bueno Aquí las blancas Las negras De Krannik Jugaron al fil Por D5 Y C6 Para defenderse Pero al hacer esto Se quedó Ya condenado El peón De De A6 Y Muy Rápidamente Ivanchuk Comenzó A A recomponer Su 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 ataque Dama B3 H5 Ahora vino Al fil E3 Una fuerte jugada Tocando aquí Este caballo Hay que recordar Que este al fil Toca allá En F7 Y cuando el caballo Vino a E6 La torre entonces Vino a A1 Y comenzó A molestar allí Fuertemente Bueno En este momento Krannik Optó por sacrificar Un peón Para buscar juego En el En el flanco Rey Pero Ivanchuk No se inmutó Capturó allí Los peones Aquí había otro Momento crítico Momento crítico Porque Bueno Podía capturar Allá en H4 Es decir Cambiar primero Las torres Y capturar En H4 Era Este era un momento Importante Bien Si hubiera Pues Cambiado Krannik Las torres En A6 Era Bueno Era una posibilidad Realmente Y bueno Pues ahora Torre C8 La torre Regresa H1 A esta altura Ivanchuk Ha recuperado Su peón Comienza a molestar Tiene peón débil Krannik Y además La super diagonal Hacia F7 Aquí está sufriendo Bien Queda claro Que Que sufre muchísimo Bien Entonces Torre C7 Le hizo alfil Por caballo Una jugada Fuerte Y a continuación B5 Otra jugada Terrible Realmente Bueno Ahora se amenaza B6 Y Claro Ese peón Va a quedar Pasado No pueden La negra Capturar En B5 Porque le harían Torre por torre Y se cae Todo allá En el flanco Rey Sería Extremadamente Peligroso Krannik Clavó aquí Pero le hicieron B6 Y cuando hizo C5 Le jugaron La torre A B1 Y a continuación Dama C5 A partir de aquí Fue realmente Implacable Ivanchuk Jugó con una Técnica Extraordinaria Bien Dama B8 Juega Krannik Y aquí Ivanchuk Apretó más Las tuercas Dobló torres Está amenazando Torre A8 Hay unos problemas Aquí en esta Octava fila Coordinados Con el peón En C5 Hay clavadas Pero hay también Clavadas por H6 Realmente Bueno Pues es Bien Es una situación Terrible Jugó torre D6 Krannik Pero Ivanchuk Inmediatamente Penetró Allá en A8 Se produjo Esta simplificación Y Se ubicó Ivanchuk También ganaba Por torre B1 Pero por torre A6 Era todavía más Eficiente Cuando hizo esta jugada Ivanchuk Pues Krannik Pues Krannik Optó por Por abandonar Y con ello Pues Se terminó Realmente Este Torneo De candidatos Bueno ¿Por qué Abandona Krannik? Bueno Las blancas Menazan Rey E2 Por ejemplo Imaginemos que las negras Juegan Rey F8 Las blancas Juegan Rey E2 Si Si las negras Permiten que el Rey De las blancas Avance por B5 Ya sería terrible Porque el Rey Se pone en B5 Y ya Bueno Se acaba la partida Le comen el peón en C5 Y serían 3 peones Pasados Completamente En el flanco Si las negras Tratan de evitarlo Con A4 Pues las blancas Tienen tiempo De ser torre A4 Aprovechando que el alfil Está protegiendo Aquel peón Y Bueno Ya esto Pues realmente sería Más sencillo todavía Torre Entraría en C6 Y a partir de aquí El peón Bueno Pues ya vendría A Bien a rematar la faena Bueno Pues Ha sido Bien una partida Realmente Extraordinaria Donde Ivanchuk Demostró que Que a sus años Pues Sigue siendo Un gran Genio del ajedrez Ivanchuk Cuando nació Ivanchuk Vamos a verificarlo Ivanchuk Nació en el año 69 Tiene 44 años Mientras que Kranik Pues Nació En el año 75 Tiene Pues Tiene 6 años Menos Menos Bien que Que Ivanchuk Es Más joven Bueno Y así fue Realmente Pues Una Una partida Bueno Es realmente Tremenda Esta partida Que repito Fue Espectacular Bueno Bien Bien Vamos a Bien Bueno Tenemos Posteriormente Las demás Partidas Bien Bien Vamos a Vamos a Cargar Esta La partida De Spidler Contra Karsen Y Vamos a Proceder A resumir La otra Gran partida Del día Magnus Karsen Con Blanca Spidler Con Negras La Partida Se Desarrolló A través De Los Causes De Una Apertura Española Fue Muy Parecida A la Que Ambos Habían Disputado En La Sexta Ronda Lo Único Que En Aquella Ocasión Spidler Jugó A Cuatro Y Ahora Karsen Aquí Tranquilamente Jugó A Tres Bueno La Partida Se Transcurrió Con Normalidad No Tuvo Gran cosa Karsen Después De La Apertura Incluso Se Precipitó Un Poco Con Estas Jugadas Tuvo Que Hacer C4 Y A partir De Aquí De Esta Jugada C7 Las Negras Ya Están Buscando La Fuerte Ruptura Con D5 Que Dejaría A Las Blancas En Malas Condiciones Bueno Las Buscar Cosas Aquí A partir De Aquí La Partida Cambia Cambia De Ser Una Partida De Maniobras Muy Tranquilas Y Y Bueno En Lugar De Esto Fue Una Partida Realmente Violentísima Bueno Juega Caballo H5 Svidler G3 Que Estuvo Bien H G6 Jaque Y Ahora En Este Momento Bueno Aquí Había Jugadas Interesantes Había Nosotros Estuvimos Analizando La Jugada B4 Muy Interesante Porque Si Capturaban Ahí Las Negras Podía Venir El Caballo Por F7 Era Una Jugada Muy Interesante Cárcel Octob Por J5 También Es Interesante Y Ahora En Esta Posición Pues Las Pero Pero En Su Lugar Cárcel Realizó La Siguiente Jugada Caballo G4 Tratando De Emplear Tácticas Y Cosas Tácticas Que No Le Funcionaron No Le Funcionaron Porque El Alfil De Las Negras Queda Con Vida Principalmente Estuvieron Mirando Estuvimos Mirando La Alternativa Alfil A8 Que Era Muy Peligrosa Buscando Dama C6 Y Buscando El Mate Sobre G2 Había Variantes Muy Complicadas Pero Realmente No No Optó Por Una Jugada Todavía Más Peligrosa Smitler Alfil G4 Alfil F3 Y Después Del Jaque Caballo H6 Se Quita Dama E3 Que Es Única Y Ahora Jugó Aquí Alfil B7 Smitler Bueno Aquí Había De Todo De Todo De Todo Una Jugada Crítica Aquí En Esta Posición Era Alfil H8 Muy Interesante Alfil H8 Bien Era una Era una Jugada Realmente Interesantísima Alfil H8 Pero Carson Jugó Alfil H4 Le Jugaron Dama H3 Y Ahora En Este Momento En Este Momento La Jugada Que Había Que Hacer Aquí Era Alfil D5 Esta Era La Jugada Porque Si Alfil Por D5 Las Blancas Dan Haki Y Después Capturan En D5 Y Después Vienen Aquí A Defender El mate D5 Esa Esa Era la Jugada Que Había Que Hacer Pero Carson No Hizo Eso Jugó F3 Y No Se Percató Aquí Le Hicieron Una Jugada Terrible Real 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 Realmente ya cayó una debacle, porque ahora le hicieron, otra terrible jugada, alfil por F3, un alfil que bueno, no se puede capturar, porque sigue dama por F1, y no se puede realmente capturar esa torre, bueno las blancas tienen que venir a dama F2, dama G4, se cae aquí ya en un final que es bien bastante triste, porque el caballo está, bueno aquí realmente esta jugada, bueno fue muy mala, la verdad es que el caballo F7, tenía Carsten que, bueno para resistir, haber puesto su caballo en E4, la verdad que no, no entendí por qué, por qué no lo puso, realmente el caballo en E4, era una jugada muchísimo mejor, pero no, el caballo fue F7, una jugada terrible, terrible completamente, porque ahora, bueno alfil de uno, le hicieron F3, y se queda el caballo por allá encerrado, aquí remató brillantemente, brillantemente la partida, había muchas que estábamos analizando aquí, bien, aquí teníamos, por ejemplo había jugadas muy interesantes, había por ejemplo Rey E7, bien, para ponerse aquí en Rey F6, era una jugada fuerte, tranquilo, va a dejar al otro exuxo, pero miren aquí su G5, y contra Rey E1, pues aquí también había otras, había varias, bien, pero jugó directamente G4, jugada muy fuerte, y quizás Carsten esperaba que le hicieran alfil E3, para jugar un final aquí de las dos piezas contra la dama y tal, pero la que le hicieron fue alfil H2, una jugada demoledora, con la cual, pues las negras entran a, entran a dama, y con esa jugada, bueno, pues se, se obliga a la, realmente se obliga al abandono, bueno, fue una gran partida, realmente hubo, bueno, otras dos partidas, realmente no le dedicamos tanto tiempo, pero si vamos a citar, realmente esta partida, que también se decidió, Aronian contra Rajabov, que tuvo un final dramático, realmente, Rajabov planteó una India de Rey, y, bueno, Aronian comenzó muy pronto a presionar, Rajabov ha perdido muchísimas partidas, realmente en este torneo, miren que jugada le hicieron, jugada imprevista totalmente, dama B7, y bueno, aquí entregó ahora, la dama, una forma muy original, bien, de jugar, la que empleó Aronian, brillantemente, entregando su dama, a partir de aquí comenzamos una carrera increíble, una carrera fabulosa, el alfil de la negra en D4 está muy bien posicionado, los dos peones avanzan, y alguno se quiere sacrificar para que el otro, para que el otro venga a dama, entonces, bueno, Aronian estaba tratando de frenarlo todo, pero este peón pasó, y estuvo a punto de entrar a dama, bien, observen cómo se va a proceder ahora, al final de esta partida, es realmente impresionante, las blancas amenazan mate, bien, en H7, las negras juegan G5, las blancas hacen alfil E4, bien, jugada que amenaza, mate también, jugada que amenaza ese mate brillantísimo, y bueno, ahora, para evitar el mate, pues, las negras van a tener que hacer dama por alfil, bien, las blancas capturan aquí, el peón de las negras corona a dama, eh, observen, cómo, bien, cómo se pone todo, todo de esta manera, que parece, bueno, parece que las negras, finalmente, es que, se escaparán, es una, una posición tremenda de final, pero las blancas disponen de torre C6 hack, eh, una jugada que, obliga a que el rey de las negras, venga H5, cuando este rey viene H5, pues, bien, entonces, van a, bien, vamos a ver cómo era, en esta, cómo era el mate, en esta posición, eh, lo estuvimos, eh, mirando la, la posición, que teníamos aquí, había varias maneras de, de buscar el, el mate, torre por H7 hack, el rey sale, bien, el rey sale, pero, wow, qué pasa, qué posición, bueno, esto, realmente me, lo pillamos aquí cuando estábamos en el apuro de tiempo, estábamos en el apuro de tiempo, estábamos, eh, a punto de, de, de entrar a, a analizar estas, estas, eh, variantes, había muchas ideas aquí, no sé qué iba, si, si, si iba a encontrar sobre el tablero la, la solución más eficiente, ante, eh, aronian, por ejemplo, bueno, estaba la jugada de, G4 hack, observen esta jugada, qué poderosa jugada, si la negra es en rey por H4, viene torre H6 hack, si rey por peón, f3, que es mate, y, y, y también, pues, contra G4, si, las negras capturan rey por peón, pues entonces, el mate se produce por otro lugar, viene F3 hack, y a continuación, va a llegar el mate con torre por H7, eh, cuando el rey, se retire a H5, o tome F4, pues entonces, llega, el, llega el mate, así que, bueno, fue una partida, eh, realmente brillante, bueno, el desempate ha decidido este gran torneo, eh, las reglas estaban claras, había un, primer criterio, era, el resultado individual, será el primer criterio de desempate, quien hubiera ganado el resultado individual, ganaba el desempate, en este caso, Karsen y Kranich, habían empatado en sus dos partidas, por tanto, ese criterio, eh, ya, eh, no, no era suficiente para desempatar, el siguiente criterio era el de mayor cantidad de victorias, y, este criterio, era, ya, decisivo, antes de llegar a la ronda de hoy, Karsen había ganado cinco partidas, y, Kranich había ganado cuatro, por tanto, realmente, había que, había que desempatar de esa manera, había que, Karsen le bastaba hacer el mismo resultado que Kranich, si Kranich ganaba, Karsen tenía que ganar, y si Kranich hacía tablas, Karsen necesitaba un empate, pero lo que nadie previó, realmente, en este torneo, fue que, ambos, fueran a caer derrotados en la última ronda, fue una situación, realmente, tremenda, Ivanchuk, que estaba, más o menos, apretando un poco, pero, pero, siempre muy por detrás, en el tiempo, por tanto, tal parecía que Kranich que iba a ganar, de una manera o de otra, y Karsen se presionó, intentó buscar unas locuras por allí, que no le funcionaron, daba la impresión de que Karsen al final del torneo estaba cansado, la presión se lo comía vivo, estaba fuera de ideas, bien, daba esa impresión, y, realmente, pues, lo que ocurrió fue lo contrario, que el primero en quedar completamente perdido, fue Magnus Karsen, y, a partir de ahí, Karsen perdió, pero Ivanchuk apretaba, y apretaba, y, apretaba, y, terminó ganando, rápidamente, bueno, la partida, bueno, pues, después ocurrió lo que ocurrió, tuvimos una avalancha extraordinaria de, una fiesta de ajedrez, diría yo, ha habido cantidad de, de, jugadores, que estábamos locos todos por ver partidas, y, bueno, de una forma o de otra, todos disfrutamos, eh, bien, os recuerdo, mi handle aquí en Twitter, podéis seguirme en Twitter, hasta, que se presente un nuevo torneo, pues, estaré yo, eh, con puntualidad, eh, tuiteando acerca de los principales torneos, las principales cosas que sucedan en el mundo de ajedrez, pues, realmente, os, os recomiendo, si, si me seguís en Twitter, pues, seguís, seré, pues, más capaz de poder ir interactuando bien con todos vosotros. Bueno, ha sido un placer estar por todos vosotros aquí, realmente, ya tengo ganas de, de que sea la, el próximo torneo, la verdad es que, bueno, esto es una, ha sido una gran fiesta, la verdad, este torneo ha provocado, pues, unas controversias tremendas, os, eh, recuerdo, que, en ajedrez21.com tenemos una página impresionante, con, con todo, realmente hay fotos ahí, todas las partidas, hay enlace a todos los videos, a todos los resúmenes, realmente, eh, genial. Recuerdo también, que en la plataforma ChessApps tenemos, eh, un libro de Magnus Carlsen a la venta, a un precio súper económico, todas sus partidas, un libro muy interesante, y en las próximas semanas tendremos muchas más novedades en ChessApps, así que, eh, os, eh, recomiendo, eh, voy a teclear aquí, la, la URL ChessApps.net, aquí estamos con los libros en formato electrónico que estamos fabricando todos nosotros, estamos muy involucrados en esta tarea, y también ya me aprovecho para llamar vuestra atención a esta plataforma que, que consume ahora prácticamente todo nuestro tiempo, estamos trabajando, estamos pegando, muy fuerte, en, en ella. Bueno, pues, me despido, ha sido, como siempre, un gran placer, estar aquí, con todos vosotros, y será, hasta una nueva ocasión.